Alta Densidad con Carlos José Monzón Continuamos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Adolescentes envían unos 6 mensajes de texto por hora y subiendo. Según un estudio de Nielsen, el adolescente promedio estadounidense, envía más de 3.000 mensajes de texto por mes. Sí, más de 6 mensajes por hora descontando la franja nocturna. Para la obtención de estos resultados, Nielsen analizó los hábitos de más de 3.000 adolescentes durante los meses de abril, mayo y junio. Las cifras hablan por sí sola y la tendencia parece estar en pleno apogeo entre los jóvenes de 13 a 17 años, mostrando un aumento de 8% respecto a los resultados del año pasado. Las chicas casi duplican el número de mensajes enviados, más de 4.000 al mes, los chicos superan ligeramente los 2.500. El análisis de otros grupos de edad ni siquiera se acerca a los máximos alcanzados por los usuarios más jóvenes. El siguiente rango más activo es el de los 18 a 24 años, en el que los clientes envían poco más de 1.600 mensajes al mes. El envío de SMS está sustituyendo paulatinamente a las llamadas de voz, que han disminuido en torno a 14% entre los más jóvenes y sigue decreciendo en todos los grupos de edad por debajo de los 55 años. Sony empezó a comercializar justo a punto para la campaña navideña, un nuevo modelo de televisión Bravia con PlayStation 2 integrado. Puede parecer que este televisor llega un poco tarde ya que incorpora la PlayStation 2 en lugar de la 3, pero lo cierto es que para muchos nostálgicos puede ser una opción interesante sobre todo teniendo en cuenta el precio, que ronda los 300 dólares, además para Sony le servirá como prueba de mercado. El nuevo modelo de televisión Sony cuenta con una pantalla de 22 pulgadas, resolución HD de 720p, y dispone de 4 puertos HDMI, 3 puertos USB, 2 de Internet, VGA, salida para audífonos y 2 salidas ópticas digitales. Este nuevo televisor de la línea Bravia incorpora un control para jugar la PlayStation 2, que está integrada en el aparato y que aunque se ha visto ampliamente superada por la siguiente consola de la casa japonesa, aún tiene seguidores, o por lo menos eso espera Sony. También el televisor es compatible con los servicios en línea de Apple y YouTube. Ya puedes tener en tu muro de Facebook toda la información de alta densidad, lanzamientos, entrevistas y reportajes con videos, audio y fotos exclusivas. Lo mejor es que tú puedes contribuir. Hazte fan de alta densidad en Facebook, tu conexión sociable a la tecnología. También estamos en Twitter. Música digital, de internet a tus oídos. Ya tiene más de un millón de seguidores en Twitter y más de 10.000 tweets, siendo uno de los artistas que más se escribe por este medio. Música Recientemente acaba de finalizar su gira por Latinoamérica, con motivo del tour Paraíso 2010, el cual dio punto final en Venezuela, con tres presentaciones. Terminar la gira aquí en Caracas era nuestro sueño. Música Su página oficial en internet es www.alejandrosans.es. Aquí el artista invita a colaborar con la campaña Pastillas contra el dolor ajeno. Con la compra de seis caramelos de menta, se apoya este noble proyecto de la Fundación Médicos Sin Fronteras, en su lucha por tratar a personas que padecen enfermedades olvidadas, como malaria, tuberculosis, la enfermedad del sueño, cala azar o fiebre negra, chagas y el sida infantil. Mwandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es cero positivo. Como es más de dos millones de niños en el mundo, padecen la enfermedad del sida. El problema es simple, sin acceso a tratamiento no hay cura. A tu salud, Mwandile. Las pastillas contra el dolor ajeno ya se están distribuyendo en farmacias españolas. Volviendo al site de Alejandro Sanz, podemos leer las principales noticias del ibérico. En multimedia se encuentra la sección Alejandro TV, donde se pueden disfrutar los videoclips del álbum Paraíso Express, además de escuchar el resto de los temas. También están presentes videos de otros trabajos discográficos, reportajes, conciertos y apariciones en televisión. En la pestaña L4P, Looking for Paradise, se aprecia un video formado con las opiniones de los fans sobre su paraíso. En más info, tienes para conocer su biografía y toda su extensa discografía. Si deseas todas las novedades acerca de Alejandro Sanz en tu correo electrónico, regístrate acá. Síguelo además en las populares redes sociales. La OTAN sale a la defensa del ciberespacio. Navegación GPS conectada para la próxima generación de vehículos. No te desconectes. Alta densidad Toma el control de tu empresa con Ados Software, tu herramienta administrativa configurable, 100% adaptada a las exigencias del CENIAT. Ados Software cuenta con más de 20.000 instalaciones y una red de 650 distribuidores en todo el país. Visita la web ados.com.be y contacta a un distribuidor autorizado Ados Software. Y tú, toma el control de tu empresa. Ados Software, tu herramienta administrativa configurable.